El Instituto Nacional de Salud dio a bala al laboratorio clínico del Hospital Simón Bolívar para convertirse en el segundo laboratorio de la red hospitalaria pública en Bogotá en procesar pruebas diagnósticas PCR. La subred integrada de servicios de salud norte a través del laboratorio clínico ubicado en el Hospital Simón Bolívar indicó el procesamiento de pruebas diagnósticas para detección del COVID-19. Tiene cuatro ventajas, uno que es muy sencillo, te demoras menos de dos minutos tomando la muestra. Segundo, es muy fácil, aquí en el laboratorio no necesitan hacer tanto pipeteo para poder procesar la muestra. Tercero, es pronto, tiene una agilidad increíble, tenemos un reporte del microorganismo, del tipo de resistencia que tiene ese microorganismo en menos de una hora. A través de la nueva tecnología que tiene el laboratorio se pueden realizar pruebas simultáneas para detectar microorganismos como bacterias, virus, gérmenes y parásitos. Tenemos dos paneles muy importantes, que es el panel de neumonía, que nos identifica los agentes causales de neumonía en el paciente que está enfermo, principalmente en cuidado crítico, y últimamente, en el tiempo de la pandemia, un panel que es muy importante, que es el panel respiratorio. Nos identifica gérmenes, patógenos del tracto respiratorio, incluyendo la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. El análisis de las pruebas tarda solo 45 minutos, con un alto porcentaje de confiabilidad, garantizando la entrega de los resultados a los pacientes el mismo día de la toma. Lo más importante es que contamos con el personal especializado para procesarlas las 24 horas del día, los siete días a la semana. El laboratorio tiene una capacidad máxima de procesamiento de 32 pruebas diarias autorizadas bajo criterio médico.